Juan capítulo 4 amén vamos a leer del versículo 1 al versículo 18 a ver qué pasa en esta historia dice que Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba sino sus discípulos así que se fue de judea y volvió a galilea en el camino tenía que pasar por samaria entonces llegó a una aldea samaritana llamada sicar cerca del campo que jacob le dio a su hijo jose allí estaba el pozo de jacob y jesús cansado por la larga caminata se sentó junto al pozo cerca del mediodía entonces diga conmigo mediodía a qué hora se sentó en el pozo al mediodía si usted va a pensar en ese lugar como si fuera montería a las 12 del día a cuánto les gusta monterías ahora estar caminando usted este en este pasaje en este momento Jesús ya llevaba cerca de 5 o 6 horas caminando bajo el sol de montería pero no como está hoy sino con ese sol así que uno dice me está fritando entonces Jesús estaba ahí y llegó al mediodía dice poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo por favor dame un poco de agua para beber él estaba solo entonces diga conmigo estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos entonces Jesús le dijo Jesús le dijo usted es ella le dijo a Jesús usted es judío yo soy una mujer samaritana porque me pide agua para beber Jesús le contestó si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva así que usted va a resaltar ahí agua viva dígale al de lado agua viva pero señor está hablando la mujer samaritana usted no tiene ni una soga ni un balde y este pozo es muy profundo de dónde va a sacar esa agua viva además se cree usted superior a nuestro antepasado jacob quien nos dio este pozo cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él sus hijos y sus animales Jesús le contestó cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed así que usted le va a decir al de al lado cualquiera que beba de esa agua pronto volverá a tener sed y siga conmigo leyendo lo que sigue a continuación pero todos los que beban del agua que yo doy dígale al de al lado pero todo el que beba del agua que Jesús da no tendrá sed jamás esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y le da vida eterna por favor señor le dijo la mujer dame de esa agua así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua entonces Jesús le dijo ve y trae a tu esposo y ella le respondió no tengo esposo es cierto dijo Jesús no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casadas casada con el hombre que ahora con el que ahora vives cuántos maridos entonces tenía la señora seis dígale al del lado cinco más el que tenía ahora seis diga seis ciertamente dijiste la verdad entonces voy a tratar de resumir la escena Jesús estaba en el sur del país Jesús estaba usted va a hacer de cuenta que Jesús estaba en Leticia y Jesús se iba a mover hacia la costa caribe o para ponerlo en el contexto de nosotros entonces Jesús dijo me están molestando mucho aquí yo voy a dejar de causar problema en este momento me voy a movilizar hacia el norte y empezó a caminar y cogió la ruta que va por Bogotá y pasó por Bogotá y empezó a subir por el Magdalena Medio listo y ahí en el Magdalena Medio por allá en Puerto Boyacá que hace calor como acá Jesús se sintió que cansado y decidió parar por un momento y paró en un lugar cerca de una aldea llamada Sicar junto a un pozo que era el pozo de Jacob ahí se sentó a descansar dígale al del lado a descansar porque una caminata tan larga cansa entonces Jesús estaba cansado era cerca del mediodía y dice que un instante después o poco tiempo después llegó una mujer con un cántaro y con una soga esa no era una hora común para ir a sacar agua la hora común era o las 6 de la mañana o las 6 de la tarde esa mujer tenía un problema claro eran 6 maridos que ella tenía entonces en el pueblo nadie la quería ninguna mujer quería ir a sacar agua con ella ¿por qué? porque era una quita marido dígale al del lado quita marido era una quita marido entonces ninguna mujer quería acercarse a ella porque era una ninguna mujer se quería acercar a ella porque ella era una pero allá la ven toda como timida a ver voy a preguntarle otra vez a ver ¿ella era una? ¿era una? ¿y por acá era una quita? eso fue señor interpretación de lenguas a ver ¿era una quita? vamos a preguntar este lado está como flojo ¿no le parece? mire son más poquitos y aquí hicieron ¿ella era una quita? eso muy bien entonces como ella era una quita marido le tocó ir al mediodía y se encontró con Jesús y como Jesús es alguien que no desaprovecha una ocasión para hablar de la salvación porque él dijo yo he venido para que la gente tenga vida y vida en abundancia entonces Jesús dijo uy ahí viene una oportunidad él no vio un problema y así deberíamos ver nosotros a las personas ay ahí viene qué pereza ahí llegó este no deberíamos decir viene una oportunidad diga conmigo oportunidad entonces Jesús dijo viene una oportunidad voy a hablarle de mi padre voy a hablarle de que el reino de los cielos se ha acercado y Jesús aprovecha esa conversación para enseñarle una verdad espiritual que iba a cambiar su vida la mujer no sabía lo que iba a recibir pero Jesús le iba a dar un regalo ahora yo quiero preguntarle a usted de acuerdo a lo que leímos cuál era el regalo que Jesús le quería dar a esa mujer salvación sí pero le dijo yo te quiero dar agua que viva dígale al de la agua viva cuál era el regalo que Jesús le quería dar a la mujer samaritana agua viva esa mujer estaba buscando agua que natural ella no estaba buscando agua viva ella fue al pozo a buscar agua para saciar sus necesidades para lavar los trastes para lavarse la boca para bañarse para tomar ella ella iba a buscar esa agua pero Jesús le dijo mira tengo una sorpresa para ti quiero enseñarte una verdad espiritual voy a regalarte agua viva ahora la pregunta es por qué Jesús quería darle ese regalo y la respuesta es porque la mujer tenía una necesidad física ella tenía que ir a buscar el agua al pozo porque sin agua quien vive a ver quien puede vivir sin agua ninguno entonces todos necesitamos el agua eso es una necesidad física pero Jesús no mira solamente las necesidades físicas Jesús mira lo que hay en el corazón tal como el señor se lo enseñó al profeta Samuel cuando Samuel fue a escoger al siguiente rey que iba a reemplazar a Saúl él empezó a mirar la apariencia física y Dios le dijo ustedes miran lo externo pero yo miro el corazón y Jesús que sabía lo que había en el corazón de la mujer le dijo yo tengo algo que va realmente a quitarte la sed pero no la sed física sino la sed que hay en tu interior un vacío que hay en tu interior esta mujer estaba tratando de llenar de llenar su vacío en el corazón de una manera equivocada como llenaba sus faltantes porque esta mujer era una mujer llena de vacíos emocionales yo no sé si esta mujer tenía necesidad de alabanza si no la habían alabado cuando era niña yo no sé si a esa mujer tal vez le faltaba o tenía una autoestima demasiado baja y por eso trataba de refugiarse en los diferentes hombres o tal vez esa mujer nunca fue amada por sus padres o por sus familiares y tenía una necesidad de amar y de ser amada impresionante pero de lo que sí estoy seguro es que esta mujer necesitaba perdón porque una persona que ha vivido con seis personas en el fondo del corazón se siente culpable y esta mujer se sentía vacía si uno se hubiera encontrado con el séptimo hombre porque llevaba cuantos hombres seis y Jesús era el séptimo pero no lo vaya a tomar por el lado sexual sino que Jesús se encontró y fue el séptimo hombre que llegó a transformar su vida el hombre el número siete representa que la perfección de Dios el séptimo es el que va a cambiar así que usted dígale al del lado llegó el séptimo el hombre perfecto Jesús el que iba a cambiar a esta mujer y le dice hay un vacío se lo está diciendo intrínsecamente no se lo está diciendo todavía así muy esbozadamente sino le dice hay algo en tu corazón que solamente yo lo puedo llenar y lo que nosotros podemos aprender de esta primera parte del pasaje es que todos nacemos con ese vacío todos tenemos un vacío dentro de nuestro corazón porque el único que lo llena todo en la plenitud perfecta es Dios y mientras Dios no esté como eje central de nuestra vida usted y yo tendremos que vacíos dígale al del lado vacíos vacíos entonces ¿cuál era el regalo que Jesús le quería dar a ella? diga conmigo agua viva a verle levante la mano y diga yo también quiero agua viva para explicar mejor lo que ofrece el mundo yo le voy a pedir a usted que mire muy bien las pantallas que se enfoque en las pantallas que se concentre en ellas porque vamos a ver un testimonio de una persona muy importante quiero hablar un poquito del testimonio de Jesús en mi vida y ahí fue que aunque la música me dio muchas cosas no me había dado muchas riquezas mucha fama mucha gloria gloria del hombre pues mi corazón estaba muy vacío y nada que hacía me llenaba ¿no? recuerdo muy bien que había algo que yo apreciaba mucho y que todos los artistas apreciamos muchísimo y es el premio Grammy el Grammy es el Oscar es lo que más una persona puede ganar y yo dije bueno yo quiero un Grammy y dije hice un álbum que merecía un Grammy modestia aparte se llamaba Bachata Rosa dije yo bueno ahora si no me lo gano aquí no me lo voy a ganar nunca y realmente Dios permitió que me ganara el Grammy para que yo me diera cuenta que ahí no estaba la felicidad y realmente había ese vacío en mi corazón aún con el Grammy aún con las riquezas aún con la fama y aún con la gloria que el mundo nos puede dar entonces un día dos personas muy valientes por cierto y llenas del Espíritu Santo entraron en mi casa y me dijeron Juan Luis nosotros tenemos aquí la paz que tú siempre has estado buscando y es gratis no tienes que hacer nada para conseguirlo y yo dije bueno si es así yo quiero yo quiero eso porque yo necesito mi tranquilidad en ese tiempo pues recuerdo que bebía muchas pastillas para dormir porque no podía dormir tenía que vivir viviendo pastillas para la ansiedad porque las las iras y todo lo que por lo que estaba sucediendo pues me hacían tomarla y me dijeron me dijo bueno el Señor Jesús te va a dar la paz que tú tanto quieres lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y dejar que Él entre entonces le dije que sí que sí que yo quería probar que yo quería probar de eso hicimos una oración muy sencilla y simple y llanamente yo dije sí Señor te acepto como Señor y Salvador perdona mis pecados porque en realidad somos pecadores y lléname de tu Espíritu Santo y inscribe mi mi nombre en el libro de la vida amén eso fue todo lo que hice y el Señor tocó mi corazón de una forma increíble y me dio una paz que yo no podía explicar realmente que ni la poesía ni la música ni los años que estuve en Berkeley nada yo no podía decir que estaba pasando pero sí les aseguro que él lo hizo entonces Juan Luis Guerra con qué estaba tratando de llenar los vacíos de su corazón con la fama con la música estudió en una de las mejores universidades para música en Berkeley pero ni siquiera haber estudiado en una gran universidad llenaba el vacío la fama el dinero la gloria del hombre no llenaron ese vacío haberse ganado un Grammy que es lo que representa el Oscar para los actores eso tampoco llenó el vacío la mujer samaritana como estaba vacía ella quería llenar su vacío a través de qué de los hombres tal vez usted no se parece a Juan Luis Guerra o no está buscando llenar los vacíos como él a través de la música o de la fama o de la gloria del hombre pero tal vez usted lo está tratando de llenar a través del dinero yo quiero tener dinero porque cuando tenga dinero este vacío que hay en mi corazón se va a ir yo quiero tener fama porque cuando tenga fama este vacío se va a ir yo quiero tener cosas materiales entonces usted piensa que cuando tenga una casa el vacío se va a ir usted piensa que cuando tenga un super carro el vacío se va a ir tal vez usted piense que estudiando en una super universidad el vacío se va a ir otros piensan que el sexo les va a quitar el vacío entonces me acuesto con una persona luego con otra luego con otra luego con otra porque el vacío va a desaparecer otros buscan en las drogas o en el alcohol la respuesta al vacío pero Juan Luis Guerra dijo me gané el Grammy y qué le pasó después de haberse ganado el Grammy se dio cuenta de que el vacío seguía esa mujer se casó con uno luego con el otro luego con el otro y en el sexto se dio cuenta que aún seguía vacía ¿sabe? las cosas del mundo parecen atractivas todo lo que ofrece el mundo es atractivo pero acrecienta la sed diga conmigo acrecienta la sed esa mujer iba al pozo a buscar ¿qué? agua para calmar su sed Jesús que le ofreció un regalo él le dijo tengo para ti agua viva si bebes de esa agua jamás volverás a tener sed y nosotros a veces vamos a la fuente equivocada y empezamos a buscar el agua ¿en dónde? en el pozo y mire lo que ella le dijo le dijo en ese pozo han bebido Jacob sus familias sus hijos sus animales todo el mundo y queremos hacer lo que todo el mundo hace si el de al lado compra un carro yo siento que el carro va a ser la felicidad si el del lado viaja yo también quiero viajar si el de al lado tiene fama yo también quiero tener fama pero la realidad es que las cosas que ofrece el mundo no llenan el vacío entonces fuente número uno diga descartada la fuente número uno no quita la sed la fuente número dos Jesús le dijo a la mujer samaritana lo siguiente en Juan capítulo 4 versículo 14 pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás esa agua se convierte en un manantial diga conmigo manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna entonces el que bebe de Jesús no tendrá que sed jamás y de su interior correrá que un manantial y mire lo que dice el diccionario acerca de un manantial porque esa es la primera característica del agua de Jesús es un manantial y el diccionario dice que un manantial es un flujo de agua que surge del interior de la tierra y que va a dar a un río o a un lago o a una laguna y llega a ese lugar para traer que vida porque está en constante movimiento porque el agua de un manantial es pura diga conmigo pura entonces Jesús que es lo que está diciendo el que viene y bebe de mí no solamente va a llenar que un cántaro un cántaro es insuficiente para saciar la sed interior de nuestro corazón Jesús dice de su interior brotará que un manantial póngase la mano en el pecho por favor y diga de aquí brotará un manantial un manantial es una corriente de agua que surge del interior no del exterior de donde va a correr esa agua de mi interior y va a alimentar a grandes ríos o sea se va a volver un agua caudalosa llena de vida porque está en constante movimiento entonces Jesús dijo el que bebe de mí de su interior brotará que un manantial el poquito de agua que usted puede beber de Jesús se va a convertir que en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna ahora más adelante en Juan capítulo 7 versículo 37 al 39 Jesús dice lo siguiente el último día del festival el más importante Jesús se puso de pie y le gritó a la multitud todo el que tenga sed puede venir a mí ¿a quién puede ir el que tiene sed? ¿quiénes tienen sed esta mañana? pero interior usted puede ir ¿a dónde? a Jesús Jesús dijo vengan a mí todo el que tenga sed puede venir a mí todo el que crea en mí puede venir y beber pues las escrituras declaran de su interior brotarán ríos de agua viva ¿qué va a brotar de su interior? ríos de agua viva entonces refresquemos la escena Jesús llega a ese pasaje está en el pozo de Jacob está cansado es mediodía de repente al poco tiempo aparece una mujer con un cántaro que tiene una necesidad física Jesús que conoce la necesidad física por encima de esa necesidad tiene una necesidad ¿qué? interna tiene un vacío interno la mujer va a buscar agua y Jesús le dice para empezar la conversación dame de beber dame de esa agua y la mujer le dice ¿y quién se cree usted? usted es un hombre yo soy una mujer usted es judío yo soy samaritano y Jesús le dice ay si supieras con quién estás hablando yo no te pediría a ti tú me pedirías y a mí yo te daría agua viva ¿qué es el regalo? agua viva ¿en qué consiste el agua viva? en un manantial que brota de nuestro interior que se convierten en ríos ríos de agua viva en donde yo voy a poder beber pero también otras personas van a poder llegar a beber la fuente que sí va a saciar la sed como decía el testimonio de Juan Luis Guerra es Jesús ese sí va a llenar todos los vacíos del corazón un hombre no le va a llenar los vacíos del corazón si usted está al lado de una mujer dígale ningún hombre le va a llenar el vacío y si usted está al lado de un hombre dígale ninguna mujer le va a llenar el vacío el fútbol no le va a llenar el vacío los amigos no van a llenar el vacío la ropa de marca no le va a llenar el vacío los viajes no van a llenar el vacío Jesús es el que va a llenar el vacío que trae la fuente de agua viva cuando Jesús le dijo yo tengo un regalo para ti que se llama agua viva que él estaba queriendo decir a la mujer hay un regalo que trae lo siguiente lo primero que trae cuando tú bebes de esa agua es vida eterna tienes garantizado la vida eterna Juan 10 10 Jesús dijo el propósito del ladrón es robar matar y destruir mi propósito es darles una vida plena y abundante porque el hombre nace con un vacío porque el hombre nació para ser que una persona que tenía relación con Dios ese fue el propósito en Génesis capítulo 1 versículo 26 y 27 el Señor dijo o Dios Padre Hijo y Espíritu Santo dijeron hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza porque querían tener relación con el hombre constante y permanente y dice la Biblia que el hombre se paseaba por el jardín del Edén entonces dígale se paseaba por el jardín del Edén caminaba por el jardín del Edén y escuchaba con claridad la voz de Dios Dios le hablaba y él escuchaba perfectamente lo que Dios le decía porque había que conexión con Dios pero un día el hombre tomó una mala decisión decidió desobedecer a Dios y se rompió la relación perfecta míreme acá que se rompió la relación inmediatamente se rompió la relación vino al corazón del hombre un vacío porque Dios es el único que lo suple todo que lo sacia todo en la plenitud perfecta como dice Pablo en Efesios 1.23 Jesús es el que lo llena todo en la plenitud perfecta y entonces empezó a sentirse que vacío y Jesús dijo bueno yo voy a restaurar la relación que se dañó que se alteró y voy a nuevamente traer a las personas vida eterna porque Pablo nos enseña en Romanos 5.12 que el hombre que pecó a Adán introdujo a la tierra que la muerte y no muerte física porque usted está vivo pellizca al de la verá que grita le autorizo para que le pellizque pellizquelo ahí a ver si no va a gritar lo va a gritar porque está vivo en la carne pero en el espíritu una persona puede estar muerta porque el que no conoce a Dios está muerto por dentro Romanos 5.12 dice entonces el hombre pecó y por el pecado del hombre llegó la muerte muerte espiritual y la muerte simplemente separación separado el hombre de Dios ese no es el plan de Dios Dios quiere estar unido al hombre pero Jesús dijo el que bebe de mí de esta agua que yo estoy ofreciendo lo primero que le voy a dar es vida eterna y la vida eterna es estar unido por los siglos de los siglos con Dios aunque usted muera no experimentará la muerte espiritual ¿cuántos creen eso? que si usted se muere usted va a vivir por los siglos de los siglos con Dios esa es la vida eterna usted puede experimentar la muerte física pero la muerte espiritual ya no la va a experimentar ¿por qué? porque fue y bebió de esa agua que trajo a su vida vida eterna entonces ¿qué trae el agua viva? vida eterna lo segundo que trae gracia de Dios que purifica Zacarías capítulo 13 versículo 1 dice en aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén una fuente que los limpiará de todos sus pecados y de todas sus impurezas ¿qué hace la fuente de agua viva? limpia mi vida de pecado ahora aquí el profeta estaba hablando de cuando llegara el día de Jesús cuando Jesús se manifestara dice en aquel día cuando Jesús se manifieste brotará un manantial una corriente de agua que sale ¿desde dónde? desde el interior del corazón del hombre y Jesús ya llegó para la fortuna de nosotros para el beneficio nuestro Jesús se hizo hombre se manifestó y dijo yo soy la fuente de agua viva el que bebe de mí el que acepta el regalo que yo le doy viene sobre él una gracia de Dios que purifica todos sus pecados yo le voy a hacer una pregunta no es muy tarde son las 10 y 40 de la mañana ¿cuántos de ustedes pueden levantar la mano y decir que no han pecado en esta mañana? ¿por qué no levanta la mano si es tan temprano? ya son las 10 y 40 y tiene cuántos pecados encima porque todos tenemos que esa naturaleza caída esa tendencia a ser lo malo ¿y qué necesitamos? beber del agua que hoy nos va a purificar el agua que nos va a limpiar porque de una u otra forma en la mente ya pequé la Biblia dice que si miro una mujer con codicia aunque no me haya acostado con ella si la decía con mi corazón ya soy adúltero ¿cuántos han mentido? ¿cuántos llegaron tarde? eso también es pecado ¿sabía? la impontualidad llegar tarde es pecado el no respetar a las autoridades es pecado el murmurar el criticar el envidiar el ponerse bravo que se les salga uno a la piedra que grite que insulte eso es pecado pero el Señor dice el que bebe de esa agua el agua viva que soy yo venga y beba con confianza ¿por qué? porque vendrá una gracia que lo va a limpiar y lo va a purificar porque el que no está limpio el que no está puro no se puede presentar delante de Dios entonces necesitamos beber de esa agua ¿cuántos necesitan beber de esa agua en esta mañana? como unos 25 galones necesitamos beber y echarnos encima para bañarnos de todo pecado porque es la gracia que limpia y purifica nuestros pecados y nuestras impurezas ahora lo tercero que trae el agua viva sacia nuestra sed Isaías capítulo 55 versículo 1 dice vení todos los sedientos venir a las aguas ¿a dónde debe ir un sediento? a las aguas estos jóvenes cuando juegan fútbol ¿qué les dan? agua ¿ustedes si toman agua o no toman agua? ¿sí? ah bueno entonces un sediento va a buscar ¿qué? agua dice aunque no tengan dinero dele gracias a Dios aunque no haya dinero ahí los líderes del equipo de fútbol ¿les dan el agua o no? claro tienen las pacas ahí listas entonces lo mismo nos está diciendo el Señor aunque usted no se considere digno aunque usted no tenga un peso en el bolsillo venga beba de esa agua compra y come venga compre sin dinero y sin pagar ¿dónde compra uno sin dinero? ¿quién le vende a usted algo sin dinero hoy? pues Dios sí Jesús dijo el que viene a beber de mí yo no le cobro venga compre agua gratuita no necesita efectivo sin pagar venga y disfrute del vino y de la leche Apocalipsis capítulo 22 versículo 1 y 2 dice está hablando el apóstol Juan y dice el ángel del Señor me mostró un río con el agua de la vida ¿cómo era el agua? de la vida era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del cordero fluía por el centro de la calle principal a cada lado del río crecía el árbol de la vida el cual produce doce cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes las hojas se usaban para medicina o como medicina para sanar a las naciones entonces Cristo le está diciendo a la mujer lo siguiente tengo un regalo para ti tú vienes a buscar simplemente saciar una necesidad física pero yo tengo algo más que no solamente te va a saciar una necesidad física sino un vacío que hay en tu interior y él le dijo yo soy el agua viva el que viene y bebe de mí nunca más volverá a tener sed nunca más se sentirá vacío por dentro y le dijo te ofrezco número uno vida eterna si bebes de esta agua yo te doy vida eterna si bebes de esta agua yo te doy gracia purificadora de Dios que te va a limpiar de todos tus pecados y de todas tus impurezas y número tres va a saciar tu sed que él estaba diciendo a la mujer que él era capaz de saciar o de limpiar su pecado y luego de que limpiaba su pecado le dijo voy a sanar o restaurar tu vida pasada que es lo que Dios le está queriendo decir a usted en esta mañana que no importa cuál sea su pasado si usted se acerca y bebe de esa agua en esta mañana si usted decide tomarla libremente porque él no le va a cobrar un peso él no va a cobrarle absolutamente nada él va a sanar su pasado él va a sanar todo su pasado y su pasado él lo va a usar como medicina para sanar a otras personas que es lo que el señor hizo con el pastor Carlos Ortiz el cual nos compartió su testimonio hace ocho días cuántos pudieron venir hace una semana él que dijo por unos años cuántos años más de cinco años creo que fue estuvo metido dentro de qué del mundo de las drogas que hizo fue y bebió del agua alguien le compartió así como a Juan Luis Guerra y él fue y bebió del agua del agua que trae vida conoció la vida eterna conoció que el perdón de pecados pero Dios también sanó su pasado y qué es lo que hace Dios hoy utilizar el pasado de él para sanar la vida de otras personas porque él es el árbol plantado junto a las corrientes de agua viva y Dios qué es lo que quiere sanar su pasado no importa cuál sea que usted pudo haber sido drogadicto alcohólico usted pudo haber sido adúltero no importa la circunstancia la situación pudo haber sido una persona llena de maridos en el pasado o llena de o lleno de mujeres en el pasado pero Dios dice yo quiero usar tu vida para que la rama para que la hoja de tu árbol sea la fuente de sanidad para otras personas por eso Dios quiere hoy que tú bebas de esa agua viva porque no sabes a cuántas personas te vas a encontrar en esta semana que necesitan que alguien les hable de que tú pudiste beber de una fuente de agua viva gratuita que esa fuente trajo a tu vida que vida eterna trajo perdón de pecados y trajo restauración porque lo que yo veía en este pastor es una restauración poderosa de Dios y por eso él hoy habla con libertad y dice yo fui un consumidor de heroína y usted sabe lo que es salir de una adicción a la heroína es de las adicciones más fuertes y los rusos no contentos con eso se inventaron una droga peor que la heroína porque es algo tremendamente adictivo como la pornografía es adictiva como el alcohol es adictivo como cualquier tipo de droga es adictiva como el sexo es adictivo pero el señor jesús dice yo quiero darte sanidad yo quiero saciar tu sed para que otros vean que yo si soy un dios poderoso y que tus hojas sirvan para sanar a las naciones entonces diga conmigo dios quiere usar mi vida para sanar a las naciones y las naciones significan su hermano su hermana su tío su abuela todos los parientes cercanos todos los parientes lejanos amigos compañeros de clase compañeros de estudio toda clase de personas necesita también llenar su vacío porque el único que los hace a todo en la plenitud perfecta es quien jesús entonces que vino a la vida de la mujer samaritana cuando decidió beber de esa agua vida eterna gracia y sanidad vino a la vida de la mujer pero entonces en ella empezó a manifestarse que los ríos de agua viva como se manifiestan los ríos de agua viva dentro de nosotros a través de tres cosas porque el río de agua viva es el espíritu santo entonces como se manifiesta el agua viva dentro de nosotros número uno el espíritu santo se va a manifestar en nosotros isaías 11 2 nos dice cómo se manifiesta el espíritu santo y dice y reposará sobre él el espíritu del señor entonces vendrá sabiduría inteligencia consejo poder conocimiento y temor de quién de dios una persona que está llena del espíritu santo y que desde su interior corren ríos de agua viva es una persona que se va a caracterizar por ser una persona que sabia inteligente llena de consejo la gente la va a buscar y le va a decir ay será que tú me puedes aconsejar tal cosa y usted claro con mucho gusto los más viejos lo buscarán a usted no importa la edad levante la mano si usted es joven usted se considera ya viejo no entonces levante la mano y diga yo también soy joven personas mayores a usted lo buscarán y le preguntarán qué hacer en cada situación porque usted tiene cara de qué de consejero mira el de al lado y diga el de claro y diga tienes cara de consejero y no es porque usted tenga una cara simpática porque yo no tengo la nariz más bonita pero tengo cara de consejero pero es porque porque de mi interior corren ríos de agua viva y la gente se va a dar cuenta y dice este cada vez que habla le pega en el clavo a la situación tiene unas palabras que yo no sé de dónde las saca pero que las tiene las tiene y así me pasaba en mi trabajo gente mayor que yo gente que llevaba años trabajando en la empresa me iba a preguntar a mí y usted qué opina de esto usted qué piensa de eso será que yo les daba consejos y yo me decía muchas gracias me sirvieron mucho sus palabras y aún hoy en día muchos de ellos me llaman cuando tienen situaciones difíciles me llaman y dicen usted qué opina mire está pasando tal cosa pero seré yo no es el agua que sale de mi interior que es el agua viva ríos de agua viva entonces se manifestará el espíritu santo en usted lo segundo vendrá el fruto del espíritu santo gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23 dice pero el fruto del espíritu santo es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y templanza o dominio propio contra tales cosas no hay ley entonces en su casa usted será un mar de qué de amor usted esta mañana vino con gozo vamos a verle la cara voy a detectar a ver si usted vino con gozo hay unos que como decía el pastor hace una semana llegan así como con 15 días sin ir al baño decía el usted le ha visto la cara a alguien que ha durado como 15 días sin ir al baño eso es terrible dígale el de la docena eres tú tranquilo entonces el señor llega con qué con amor gozo paz paciencia entonces el papá dirá tranquilo mi hijo tranquilo ya no tirará la chancleta voladora nada de esas cosas porque está lleno de qué de un río que corre desde su interior entonces joven diga conmigo ay dios mío dale el río del espíritu tuyo a mi papá y a mi mamá si levante la mano ay todavía tienes mamá y papá a tus hijos bueno ahora los hijos le tiran la chancleta a la mamá que mi papá y mi mamá tengan de ese río de agua viva para que no me chancleteen porque tienen el fruto del espíritu santo y lo tercero que trae el agua viva dones del espíritu santo primera de corintios capítulo 12 versículo 8 al 11 dice a unos es dada por el espíritu palabra de sabiduría a otros palabra de conocimiento según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu a otro el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritus a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere entonces que le quiere dar el espíritu santo hoy dones levante su mano y diga yo quiero los dones usted ya los tiene hoy vamos a activar más dones en su vida para que se hagan evidentes para que de su interior corran que río de agua viva será que la sanidad es para dudar por usted mismo no la biblia dice que nosotros impondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán sanarán en el nombre de jesús y eso es lo que dios quiere que usted vaya por la calle y la gente caiga dice la biblia que quien era el que caminaba por ahí y la sombra sanaba pedro caminaba y la gente quería buscar la sombra de pedro para recibir la sanidad y será que dios ha cambiado dios no ha cambiado dios es el mismo de ayer hoy y siempre por los siglos de los siglos y dios quiere que cuando usted levante la mano haya en la casa y su hijo tenga fiebre dice reprendo la fiebre como hizo jesús con la suegra de pedro dice la biblia que la suegra de pedro estaba enferma y pedro no quería que orara pero jesús dijo quítese que voy a orar por ella y pedro se lamentó no eso no dice la biblia eso lo inventé yo pedro se alegró porque ella se paró e inmediatamente fue a que hacerle la comida la bendición de las suegras amén bendiga a su suegra y diga me hace la comida hoy me va a hacer el almuerzo entonces bendigo a la suegra por hacer el almuerzo hoy pero eso es lo que dios quiere que usted pueda ejercer esa fuerza y ese poder que da el espíritu santo porque corre de su interior un río pero hay gente que no corre ni siquiera está el agua estancada ni un charco tiene no tiene nada ni agua estancada ni agua de pozo porque no han ido a beber del agua viva pero hoy nosotros vamos a tener la oportunidad hoy vamos a orar para que el río venga y fluya desde nuestro interior pero ojo con esto cuál fue el ofrecimiento de jesús a ver por este lado qué le ofreció jesús a la mujer samaritana agua viva qué era lo que estaba buscando la mujer saciar una necesidad física qué le dijo jesús bebe de esta agua ay si tú supieras con quién estás hablando yo no te pediría a ti tú me pedirías a mí yo te daría que agua viva y esa agua viva traería a tu vida vida eterna esa agua viva va a traer a tu vida perdón de pecado esa agua viva va a traer sanidad a tu pasado y te vas a convertir en un árbol bien plantado junto a esas corrientes que tus hojas las van a usar para sanar a quién a las naciones a las personas que están a tu alrededor y entonces se manifestará el río tendrás sabiduría inteligencia consejo poder conocimiento y temor del señor tendrás el fruto del espíritu santo que es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y templanza y dominio propio y contra tales cosas no hay ley y tendrás los dones del espíritu santo que serán que las lenguas que le permiten a uno entender que si hay un mundo espiritual y hablo yo en el lenguaje del cielo y luego las interpretaré para que otras personas las puedan comprender y le podré dar palabra profética a la gente podré entonces luego tener discernimiento de espíritu llegar a los lugares y entenderé que se está oponiendo en contra de la presencia de dios y luego podré darle palabra de ciencia que significa que dios me revela cosas de la vida de las personas para que ellos queden sorprendidos y digan si hay un dios que estaba viéndolo todo y entonces yo tendré palabra de que de sabiduría y tendré la fe para hacer sanidades y milagros pero eso es para el que bebe de que de la fuente de agua viva Jesús le dijo todo eso es para ti y Jesús le está diciendo a usted todo eso es para ti todo eso es para usted hoy pero para el que cree todo es posible el que no cree no va a recibir absolutamente nada entonces veamos cuál fue la actitud de la mujer frente a tal ofrecimiento Jesús que le dijo te quiero dar agua viva dígale de lado te quieren dar agua viva pero cada uno tiene que decidir y la mujer entonces al principio le costó recibir el regalo finalmente bebió del agua viva pero le costó recibir el regalo que no le pase a usted qué hizo esta mujer que le impidió recibir el agua viva que Dios le estaba regalando desde el principio o que Jesús le estaba regalando desde el principio cuáles son esos impedimentos impedimento número uno que no te deja recibir el agua viva los prejuicios qué es un prejuicio un prejuicio es una opinión negativa que tengo sobre algo que está preconcebida entonces en el caso de la mujer samaritana veamos lo que ella le dijo cuando Jesús le dijo dame de beber versículo 9 de Juan capítulo 4 la mujer se sorprendió cuando Jesús le pidió agua y le dijo lo siguiente los judíos rechazan a los samaritanos había un prejuicio qué racial porque los samaritanos para el judío eran una raza inferior el samaritano era una combinación era una mezcla un mestizaje entre los que habían sido judíos y una cantidad de gente que no conocía de Dios que llegó a esa región y se mezclaron y esa gente dejó de adorar a Dios y empezó a adorar una cantidad de cosas de ídolos entonces los judíos veían al samaritano como alguien qué inferior había que despreciarlo esa es una raza que no ama a Dios entonces la mujer tenía un prejuicio dijo yo soy samaritana tú eres judío porque me pides a mi cosas y tal vez hoy usted no le está diciendo eso a Dios pero usted le puede estar diciendo lo siguiente qué va a pensar mi familia si saben que voy a la iglesia usted no ha pensado que yo soy de tal religión para no decir religiones cualquiera sea la religión no se da cuenta que yo voy a tal iglesia entonces yo soy el que lo entendió lo entendió y le dice no ve que yo soy de estrato 6 aquí hay gente que no quiere venir porque en el estrato 6 la gente no es cristiana evangélica evangélico estrato 6 evangélico qué oso hay gente que piensa así y eso es un prejuicio el estrato 6 no puede ser evangélico pero hay estrato 1 o 2 que no quiere venir a la iglesia porque esta es la iglesia de qué de los ricos eso se llama qué prejuicio dígale al del lado que tú no tengas prejuicios hay gente que no recibe del río porque está que llena de prejuicios porque qué van a decir mis amigos en el colegio que yo voy a una iglesia cristiana evangélica qué oso entonces se oye más play más de moda que soy cristiano dígale al del lado todo el que viene a esta iglesia es evangélico ay es que evangélico se oye tan no mejor cristiano no usted es evangélico dígale al del lado usted es evangélico los hombres entonces usted puede tener el prejuicio que tienen muchos hombres te invito a la iglesia no eso es para las mujeres sinónimo de debilidad todo hombre que está aquí es débil o ve el rosita será dígale yo soy hombre cuántos son hombres de verdad aquí a ver entonces el hecho de que usted venga a la iglesia no es porque usted ve el rosita entonces no es sinónimo de qué de debilidad las cosas de dios son para las mujeres que ore mi mujer yo para qué voy a orar mi hija ore usted o yo vaya a la iglesia y ore por mí no eso es una eso es un prejuicio y esos prejuicios no nos dejan recibir que el agua viva que es el espíritu santo hay gente que no lo recibe porque está llena de prejuicios esta mujer no lo quería recibir porque tú judío yo samaritano tú hombre yo mujer porque en esa época que un hombre hablara con una mujer y más un maestro de la palabra como jesús eso era prohibido pero como jesús estaba por encima de esos prejuicios no le importó lo segundo que puede impedir que de mi interior corran ríos de agua viva la ignorancia de con quien hablaba esa mujer no tenía ni idea de con quien estaba hablando él le dijo ay si tú supieras con quien estás hablando tú no te has dado cuenta quien soy yo no lo has entendido no lo has comprendido quien creía esa mujer que era jesús un judío más de los que pasaba camino de judea a galilea y que hizo una parada porque estaba que cansado ella lo veía como un hombre cansado y fuera de eso ella le dice lo siguiente en el versículo 11 oiga señor usted me ofrece a mi agua viva pero no tiene ni siquiera que una soga y un balde no comprendía quien era y así hay muchas personas dentro de la iglesia que no saben quien es jesús porque es que a jesús no se conoce viniendo cada ocho días a la iglesia a jesús usted no lo conoce por lo que otro le dice a ver mija que es lo que dice ahí léame a ver ah ok gracias o por oír una predicación una enseñanza hob se dio cuenta de eso en hob capítulo 42 versículo 5 él escribe lo siguiente dice señor de oídas te conocía y así hay mucha gente en la iglesia que de oídas conoce al señor cuando fue la última vez que se encontró con dios y habló con él cuando fue la última vez que dios le habló a través de su palabra cuántas cosas conoce usted a viva voz de la palabra de dios acerca de él porque cuando usted viene y escucha una enseñanza como la de hoy usted está aprendiendo de lo que dios me habló a mí usted está recibiendo ahí rezago de lo que dios me entregó a mí pero a usted pregúntele del lado dios te ha hablado conoces a dios ella solamente veía un hombre que estaba sediento y fuera de eso le dice yo tengo el balde yo tengo las hojas y usted que tiene como así que me va a ofrecer agua viva pero era porque ella no sabía con quien hablaba no es suficiente con venir a la iglesia dígale al del lado no es suficiente necesita usted intimidad todos los días con dios necesita leer la biblia y por eso creamos nosotros algo que le va a ayudar a inspirarse a usted porque aquí usted va a notar sus encuentros con dios yo empecé a buscar en estos días y encontré el del año pasado el del año antepasado y empecé a ver todo lo que dios me ha hablado en estos años porque cuando yo tengo un librito así no me dan ganas de votarlo y empiezo a mirar las promesas de dios digo dios es fiel y dios es bueno por eso usted necesita tener que conocimiento de dios lo tercero que trae impedimento a nuestra vida la falta de entendimiento espiritual esta mujer que era lo que quería que alguien saciara su necesidad física y jesús le estaba hablando de que de saciar una necesidad espiritual un vacío que solamente él lo podía llenar esa mujer no comprendía las palabras de dios las palabras de jesús le pasó igual a nicodemo están ahí pegaditos en los dos capítulos en juan capítulo 3 jesús llega a donde nicodemo llega a donde jesús y le dice ah yo sé que tú eres el maestro tú has hecho señales poderosas yo sé que tú eres el enviado ahora dime cómo hago para que yo pueda entrar al reino de los cielos y jesús le dijo es necesario que nazca de nuevo y ese nicodemo empezó a rascarse la cabeza como la mujer samaritana o como tal vez usted empieza a rascarse la verdad es que se la cabeza cómo hago para nacer de nuevo cómo hago para entrar de nuevo al vientre de mi madre y jesús le dijo usted no ha entendido no es un nacimiento de carne es un nacimiento que viene por él él por él él el espíritu dígale al lado por el espíritu el que nace del espíritu puede tomar de estas aguas el que no nace del espíritu no puede tomar estas aguas y era lo mismo que jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana le estaba diciendo oye tú quieres saciar una necesidad física pero yo te voy a saciar algo más y nunca más volverás a tenerse y él dijo pero de dónde me va a ofrecer usted aguas y mire lo que le dice a ella de dónde va a sacar esa agua viva usted nunca le ha preguntado a dios también eso cómo vas a resolver a ver la cosa cómo me vas a proveer para pagar esas deudas cómo lo vas a hacer cómo vas a hacer para que mi matrimonio se restaure cómo vas a hacer para que ese marido llegue o que esa mujer llegue cómo lo vas a hacer cómo vas a hacer para que yo tenga familia yo me hice esas preguntas porque no entendía quién era el que me estaba hablando no conocía el que me estaba hablando y eso me llevó a parecer una persona que arrogante no le parece arrogante que esta mujer le diga cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutan o que la que disfrutó jacob sus hijos y sus animales dios me va a ofrecer a mí cosas mejores pero era porque no tenían un entendimiento espiritual pero al que cree le dijo jesús a marta todo le es posible pero el que no entiende en esta mañana no va a pasar nada en su vida pero el que está comprendiendo las palabras el que está en el espíritu dice la biblia todo lo entiende porque el que es carnal no lo disierne todo pero el espiritual todo lo comprende así que dígale de lo mejor porte en traje espiritual póngase el traje espiritual entonces qué impedía que la mujer bebiera del agua número uno los prejuicios número dos la ignorancia acerca de jesús número tres la falta de entendimiento número cuatro en el versículo 15 le dice la mujer al señor jesús ay señor por favor dame de esa agua pero todavía no comprendía el agua que dios le estaba ofreciendo que jesús le estaba ofreciendo le dijo cuando tú me des de esa agua nunca más volveré a tener sed y aquí viene la declaración profética de ella no tendré que volver a este lugar y muchos vienen a la iglesia porque quieren decirle a dios yo quiero beber de esa agua para que sane mi matrimonio yo quiero beber de esa agua para que me pague las deudas yo quiero beber de esa agua para que mis hijos dejen de ser unos rebeldes yo quiero de esa agua para que restaure el trabajo que perdí para no volver a tener que volver a buscar y eso se llama la ley del mínimo esfuerzo solamente quieren buscar saciar que el tanquecito el cántaro dios que está ofreciendo un río de agua viva y la gente que es lo que quiere un cántaro jesús ofrece millones y millones y millones de metros cúbicos de agua pura cristalina de agua viva y que es lo que quiere la gente lléname el cántaro lléname el cántaro díganle al del lado usted no quiere que le llenen el cántaro hay gente que solamente está pidiendo mire yo veo los ojos de más de uno que quieren este poquito de agua y lo veo y eso le miran el vaso yo muevo el vaso y todos ¿por qué? porque es la ley del mínimo esfuerzo dios tiene más que este vaso de agua o este vaso con agua si lo ve ve el vaso con agua ¿cuántas bolsas de agua se toman en un partido? cinco dos una pues dios quiere darle doscientas quinientas mil dos mil tres mil para que usted siempre esté con energía para jugar ¿qué? ese partido de la vida pero hay gente que solamente quiere que dios le resuelva el problemita y ya y me alejo de dios no tengo que hacer absolutamente nada y resulta que para buscar el agua viva hay que acercarse a jesús entonces ojo con la ley del mínimo esfuerzo el que más busca más encuentra la biblia dice muchos no han encontrado ¿por qué? porque no han buscado en cambio busquen y hallarán toquen y se les abrirá yo necesito buscar más agua y finalmente lo último que impide que nosotros recibamos agua viva el pecado usted no se da cuenta en la conversación esta mujer todo el tiempo le sacaba a jesús excusas por aquí por acá por aquí hasta que jesús le dice llámame a tu marido llegó al punto álgido de la conversación jesús le dijo yo te quiero ofrecer agua porque sé que tienes un vacío en tu corazón la mujer no entendía estaba perdida ella pensaba que era alguien que simplemente le iba a saciar la necesidad temporal que ella tenía pero jesús quería sanar o quería ofrecerle una solución eterna a su vida ella no comprendía ella no quería hablar del asunto hasta que jesús le dijo ay llámame ahora a tu marido y él dijo ay no tengo marido le dijo una verdad a medias y le dijo jesús muy bien tienes razón no tienes esposo pero porque has tenido cinco y con el que ahora vives tampoco es que le dijo con sutileza y con amor estás en pecado y el pecado que te está abrazando se llama el adulterio el pecado no nos deja recibir el agua viva que viene del espíritu santo si usted está viviendo en pecado de su interior no correrán ríos de agua viva porque el que alimenta la carne de la carne cosechará muerte pero el que vive del espíritu y el que alimenta el espíritu cosechará de qué del espíritu usted no puede cosechar de lo que no está sembrando si usted decididamente decide sembrar para la carne cosechará muerte pero si decide en esta mañana arrepentirse y sembrar del espíritu cosechará cosas del espíritu se manifestará el espíritu en usted el fruto será evidente y los dones serán simplemente la confirmación de que su interior corren ríos de agua viva ahora la pregunta es cuántas mujeres samaritanas pueden estar en esta mañana en este lugar que quieran beber cuántos quieren beber de esa agua cómo beber del agua del señor primero en juan 7 37 al 38 jesús dice el primer paso nos dice todo el que tenga sed puede venir a mí todo el que crea en mí puede venir y beber o sea hay una limitante esta agua no es para todo el mundo es gratuita pero tiene una cerca y hay una puerta y en la puerta hay un guardia y el guardia dice déjeme ver su carnet déjeme ver su identificación y esa identificación tiene que decir hijo de dios y la única forma para convertirnos en hijo de dios es creer en jesús como señor y salvador si confiesas con tu boca que jesús es el señor y crees en tu corazón que dios lo levantó de entre los muertos serás salvo quiere beber del agua necesita reconocer a jesús como señor y salvador no es religión como le decía ella tú judío yo samaritano no se trata de religión se trata de una confesión de que de fe con el corazón lo segundo hay que pedirle al espíritu santo conciencia de pecado porque quien es el que convence de pecado el espíritu de dios usted hoy tiene que orar conmigo y decirle señor dame conciencia de pecado tal vez mi pecado es no respetar a mi papá y a mi mamá no respetar al entrenador hablar de él a las espaldas tal vez ese sea mi pecado cuando usted no quiere confesar su pecado usted está negando la condición de su corazón pero cuando usted lo confiesa pide perdón y lo abandona haya que misericordia y lo tercero en Juan capítulo 4 versículo 28 la mujer dice dice la palabra la mujer dejó su cántaro usted quiere ser lleno del espíritu santo no traiga más el cántaro porque el que trae el cántaro cuando es lleno el cántaro dice uy ya está muy pesado suficiente y me voy y de su interior no van a correr que río de agua viva dice la palabra la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida no será este el mesías entonces que tiene que hacer usted en esta mañana deje el cántaro deje el cántaro hoy aquí en el altar dígale señor yo tengo un cántaro que es un problema financiero pero hoy lo voy a dejar señor yo tengo un cántaro que es mi matrimonio que está acabado que está roto destruido aquí lo dejo porque yo no vine solamente a que me sacies la sed física yo quiero que hoy me sacies en mi vida interior deje el cántaro el problema familiar los hijos rebeldes tal vez una enfermedad deje el cántaro para que usted pueda recibir verdaderamente un manantial que correrá desde su interior y ese manantial se convertirá en ríos de agua viva ahora cuál fue la consecuencia de todo esto porque le puedo decir que la mujer si bebió del agua porque esa mujer corrió hacia dónde hacia la aldea y le dijo mire hay un hombre que sanó mi pasado porque cuando él hizo evidente que yo era una mujer adúltera él sanó mi pasado ahora piensa en la condición de la mujer samaritana será que en el pueblo la querían los hombres ni siquiera la miraban porque las mujeres le decían no mire para allá como los caballos ahí viene la samaritana no la mire no la mire y las mujeres qué quita maridos cómo se sentía esa mujer rechazada apartada pero ella no le importó porque alguien sanó su pasado ese séptimo hombre ya no la llamaba adúltera la llamaba hija de Dios le dijo ahora tú eres una hija de Dios eres un árbol plantado junto a corrientes de agua viva aunque estés en tiempo de sequía tu hoja siempre estará verde y como tu hoja ha sido sanada ahora tu hoja va a ser usada para sanar a las naciones ella dijo yo soy de sanidad y de bendición para el pueblo y se fue corriendo al pueblo y le dijo allá hay alguien que me habló del pasado no será este el mesías y en juan capítulo 4 versículo 39 al 42 dijeron dice la palabra muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer le había dicho o les había dicho él me dijo todo lo que hice en mi vida cuál es el mejor testimonio para hablar de Cristo su pasado uy es que yo era un borrachín y era un mujeriego sin vergüenza parrandero yo era así pero hubo un hombre que se acercó a mi vida y me ofreció agua viva un hombre que me dijo bebe no te cobro nada si tú bebes y dejas el cantor a un lado yo haré que de tu interior corran ríos de agua viva y entonces en el versículo 40 dice cuando salieron a verlo le rogaron que se quedara en la aldea pero porque porque salieron porque una mujer les había hablado porque una mujer que había sido restaurada por el señor que tenía ahora una hoja de sanidad le había hablado a una ciudad que necesitaba también sanidad y entonces Jesús se quedó dos días con ellos tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran no le parece súper productivo lo de Jesús le habló a una sola pero esa sola multiplicó el mensaje de salvación la sola sanidad de la vida de la mujer samaritana sanó a muchos en la aldea su testimonio es valioso para Dios y a través de su testimonio con que se lo comparta uno usted no sabe ese uno cómo va a ser en el momento de evangelizar muchos llegaron a conocer de qué de Cristo y dice en el versículo 42 luego le dijeron a la mujer gracias ahora creemos no sólo por lo que tú nos dijiste sino porque le hemos oído en persona ahora sabemos que él es realmente el salvador del mundo una mujer bebió del agua esa agua restauró su vida esa agua la perdonó de su pecado esa agua le dio vida eterna ella dijo en gratitud voy a ir a donde todos los que antes me rechazaban para decirles también hay agua para ustedes y esas personas también bebieron de esa agua y pudieron levantar la mano y decir sabemos que él es el salvador del mundo Dios lo quiere usar Dios lo necesita dígale al de lado Dios te necesita Dios lo necesita esta semana para que usted le hable a la gente porque Dios quiere convertirlo en un árbol plantado junto a corrientes de agua viva cuyas hojas han sido sanadas restauradas para que la gente las pueda beber cuántas veces le han dicho usted mire hágase un jugo ahí de coja el cogollo de la guayaba lo mete eso lo mezcla y luego se toma un vasito en ayunas a cuántas alguna vez le han dicho algo así pero porque esas ramas son que de sanidad no cree que Dios también lo quiere usar a usted porque él dice yo soy la vid y ustedes son las ramas dígale al de lado tú eres una rama de la guayaba de la guayaba la guayaba